Buenas noches, mi nombre es Araceli Guerrero Esquivel y soy candidata de la coalición del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista. Saludo y convoco a la ciudadanía para que de manera decidida y razonable acudan a las urnas a ejercer su derecho al voto y apoyen nuestra propuesta. Propuesta que representa la opción de la confianza, la esperanza, la eficacia y la lealtad a los intereses del pueblo, porque creo en los valores de la democracia, de la legalidad y de la cultura del trabajo. Con su apoyo, señoras y señores, llegaría a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para representar con firmeza los intereses del pueblo zacatecano y dignificar el ejercicio de la política. Mi propuesta es a favor de las causas de los niños, jóvenes, mujeres y grupos vulnerables. Gracias, candidata.